Y esto suena, dice... Vamos, chucariño, guachucola, patita y funko Ahí, ahí, vamos, vamos Mis amigos de las redes sociales Ahí está Saúl de la Cruz Siempre que nos paras y tú disayos Cuando yo muera, no quiero que llores Cuando yo muera, no quiero que sufras De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despreciaste Cuando yo muera, no quiero que llores Cuando yo muera, no quiero que sufras De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despreciaste No quiero, no quiero que andas llorando Si ahora no me das tu cariño Cuando yo muera, ¿por qué vas a llorar? Dime No, 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 ¿por cuándo te vayas? ¿Perdóname? Cuando yo muera, no quiero que llores Cuando yo muera, no quiero que sufras De lo presente que me abandonaste De lo presente que me despreciaste Cuando yo muera no quiero que llore Cuando yo muera no quiero que sufra De lo presente que me abandone De lo presente que me desprecio ¡Vamos Zupa y Viento! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cuerpo! Gracias al señor que me ha conseguido Otro cariño que me quiera muy Gracias al señor que me ha conseguido Otro amorcito que me ame mucho Gracias al señor que me ha conseguido Otro amorcito que me quiera mucho ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡No te subes! ¡Te resbaldas! ¡Pues hombre! Agárrate aunque sea de tu casa después ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡No te resbales! ¡No te resbales! ¡Van a quedar mal a los valores por favor! ¡Eso! 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 ¡No te resbala a los meses! ¡No te resbalas! ¡Ananan titulara! ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos Te propongo separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para llamarnos Te propongo separarnos ¿Por qué? Entre tú y yo ¿Qué cosa? No hay comprensión ¿Por qué dices eso? No te entiendo Tú no me entiendes Si yo te amo Yo te quiero Te propongo separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos Te propongo separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos Para querernos Un mal pago Te lo pido Con orgullo Nunca vuelvas a buscarte Cuidadito que te busques Allá Cuando te dan un mal pago Cuidadito Thalía Cuando te cierran la puerta Allá, allá Escucha, la bicho Escucha con tu nariz Cuando amanece la puerta ahí A las tres de la mañana Llorando, suplicando Supa y viento Escucha con tu nariz Siga, siga, siga Siga, siga, siga Vamos, vamos, vamos Y no pare, no pare, no pare Siga, siga bailando Para la gente Achilla, Huancabelica Para Luz Reyes Para Elin Cristóbal Para Sirenita Eta Y Acaca Vamos, Marco Antonio Capcha Para la familia Capcha Gutiérrez Siempre por Pampas Adiós Adiós, suventud Vida pasaguera Adiós, suventud Vida pasaguera Tanto florecer Te va marchitar Tanto florecer Te va marchitar Adiós, suventud Vida pasaguera Adiós, suventud Vida pasaguera Vida pasaguera Tanto florecer Te va marchitar Tanto florecer Te va marchitar Adiós, suventud Porque Vida pasaguera Como Sol Galicán Apagalbán Ahí está Esa vueltecita Con mucho marino Por el mujer De Surcubenta Elisa Quieres 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 ¡Para ser el cariño que amó sufrir! ¡Para ser el cariño que amó sufrir! ¡Vamos Elisa, Elismano, Rubero! ¡Saludos para la familia Romero en Huancabelica! ¡Con mucho cariño, Anthony Espinal Cuadros! ¡Para Matamoros, Romero! ¡Para Romero, Licapa! ¡Para Martina y Romero! ¡Para Romero, Licapa! ¡Esos tus ojos que ayer me miraron! ¡Esos labios que ayer me besaron! ¡Mañana, más tarde, me miraron a otras! ¡Más tarde, más tarde, me miraron a otras! ¡Así! ¡Un besito, un besito volado para ella! ¡Así dice! ¡Esos tus ojos que ayer me besaron! ¡Como que tus ojos me besaron! ¡Para eso te enamoras! ¡Esos labios que me miraron! ¡Ay, vida! ¡Huancabelica! ¡Tierra del Mercurio! ¡Huancabelica! ¡Tierra del Mercurio! ¡Salud Susi! ¡Donde se encuentra amor verdadero! ¡Donde se encuentra amor verdadero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Licenciado Wilson! ¡Y su esposa Liliana! ¡Como mucho cariño! ¡Y el Ircay Huancabelica! ¡Por su aniversario! ¡Ahí está en su boda! ¡Wow! ¡Como mucho cariño para ustedes! ¡Saludos! 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 ¡Vamos! 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 P